Bien, vamos a dar otra clase de integración por partes, ya dimos un par de ellas, la integración por partes cuando se aplica, se aplica cuando tengamos alguna función polinómica por una trigonométrica, una función polinómica por una exponencial o una función polinómica por una logarítmica, de estas ya pusimos ejemplos, también se aplica cuando tengamos una exponencial polinómica, vale, en estas teníamos la curiosidad que después se iba a volver a reproducir en la segunda igualdad el mismo término, vale, y ahora vamos a dar un par de ejemplos de estas integrales de aquí, que también hemos dicho que se realizan por el método de integración por partes, en el método de integración por partes a una de los productos se le denomina U, se le deriva para obtener de U y después colocarlo en su sitio, y a otra se le llama de V, que se integra para obtener V y colocarlo en su sitio, dijimos que estaba la regla hemotécnica, un día vi una vaca sin rabo vestida de uniforme, también hemos dicho que hay un orden de prioridad para llamar U, llamaríamos U si primero apareciese un arco tangente, un arco seno, después el orden de prioridad sería llamarle U al logaritmo, después deberíamos de llamar U al polinomio, después a las exponenciales y ya por último al seno coseno, bien, vamos a hacer un ejemplo de la integral del logaritmo nebriano de aquí, en este tipo pues está claro que no hay otra que no sea llamarle U al logaritmo nebriano, bueno, hemos dicho que derivamos para tener DU, la derivada del logaritmo nebriano de U es 1 partido por X, y entonces solamente me queda DX, que dijimos que a DV se le integra para obtener V, la integral de DX, X es X, y ya colocamos cada cosa en su sitio, U por V, menos la integral de V, por la derivada de U, con lo cual esto ya está prácticamente terminado, tendríamos, voy a colocar primero la X, X, el logaritmo nebriano de X, menos la X con la X se van, una multiplicando, otra dividiendo, y entonces ya tenemos X por el logaritmo nebriano de X, menos X, más K, esta sería la integral del logaritmo nebriano de X, diferencial de X. Otro ejemplo, vamos a hacer la integral de la arcotangente de X, una parte hemos dicho, leamos Q, aquí no hay complicación, la única que podemos derivar es la arcotangente, la única que podemos derivar es el logaritmo nebriano, la única que podemos derivar sería el arco coseno, el arco coseno, la derivada del 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 arco coseno, es 1 partido por 1 más X al cuadrado, y la derivada del arco coseno, dv es dx, y entonces integramos, y la integral de dx hemos dicho que es X, y ya colocamos cada cosa en su sitio, un arco coseno, y ahora vamos a ver, 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 vamos volverlo a colocar, voy a poner primero la X y tenemos ahora esta integral para hacer esta integral pues vamos a aplicar una fórmula, la fórmula que vamos a aplicar en este caso es porque observo que puedo conseguir fácilmente la derivada arriba que sería 2X entonces si tenemos la derivada en el numerador de la función que está en el denominador la integral es el logaritmo neperiano observamos que para tener arriba la derivada solamente me falta un 2 porque la derivada sería 2X coloco ese 2 y compenso dividiendo entre 2 y ya entonces tenemos que la integral del arco tangente de X es X por arco tangente de X menos un medio del logaritmo neperiano de 1 más X al cuadrado más K bueno, ya tenemos dos ejemplos vamos a hacer un tercer ejemplo vamos a complicarlo un poquito más vamos a poner al coseno de alfa X vamos a poner ahí un alfa para complicarlo seguimos con la misma estrategia U derivamos la derivada del arco seno de una función es la derivada de la función la derivada de 5X es 5 la derivada de menos 2X es menos 2 la derivada de alfa X es alfa partido de la raíz cuadrada de 1 menos la función al cuadrado esta es la derivada del arco seno de alfa X tenemos aquí tenemos aquí de X de V perdón que es de X que dijimos que aquí lo que teníamos que integrar que ya lo hemos hecho antes y entonces la V es X y ya colocamos cada cosa en su sitio U por V menos la integral de V por la derivada de U colocamos en su sitio U por V menos la integral de V por la derivada de U ya tenemos cada cosa en su sitio vamos a poner aquí primero la X vamos a dejar el alfa vosotros sabéis que el alfa sería una constante multiplicando siempre que lo creamos conveniente lo podemos sacar fuera cualquier número que esté multiplicando no hay problema en sacarlo fuera vamos a dejarlo ahora aquí tendríamos alfa al cuadrado X al cuadrado y ahora entonces yo voy a intentar resolver esta integral que tenemos aquí con la fórmula que creo que es la adecuada que sería f de X elevado a N por F' de X diferencial de Y si yo consigo tener esto me encaja ahí el resultado es F de X elevado a N más 1 partido por N más 1 más K bien entonces voy a coger casi no sé si esta la voy a hacer aquí fuera y después ya pongo ahí el resultado final voy a hacer la integral de alfa X partido la raíz cuadrada de 1 menos alfa al cuadrado X al cuadrado lo primero que voy a hacer va a ser aplicar una propiedad un par de propiedades de potencias si tengo algo con exponente positivo pasa abajo con exponente negativo o al revés en este caso sería que si tengo algo con exponente positivo pasaría arriba con exponente negativo otra propiedad es si tengo lo puedo poner como exponente fraccionario todo esto estaría elevado a 1 medio como todo esto estaría elevado a 1 medio lo puedo poner elevado a menos 1 medio 1 medio pasa arriba menos 1 medio tenemos la función tenemos la función la f de X que es 1 menos alfa al cuadrado X al cuadrado la n menos 1 medio la derivada sería la elevada del número es 0 un número con una función vamos a dejar el número y derivamos la función es decir que la derivada es menos 2 alfa al cuadrado X a ver la derivada de 5X al cuadrado sería 5 por 2X la derivada de 5 al cuadrado por X al cuadrado sería 5 al cuadrado por 2X aquí lo mismo la derivada de menos alfa al cuadrado por X al cuadrado sería menos alfa al cuadrado por la derivada de X al cuadrado que es 2X y ahí la tenemos colocada bien entonces observo que lo único que necesito para tener la derivada sería menos 2 alfa tengo que añadir aquí un menos 2 alfa se añade aquí un menos 2 alfa para conseguir la derivada y el alfa X que ya tenía ya tengo menos 2 alfa al cuadrado X si he añadido un menos 2 alfa para mantener tener la igualdad tendré que colocar aquí menos 1 partido de 2 alfa así esto y esto otro es igual pero he conseguido colocarlo de la forma F de X elevado a N por F' y si tengo de la forma F de X elevado a N por F' entonces el resultado sería F de X elevado a N más 1 partido por N más 1 bien como conclusión la integral del al coseno de alfa X diferencial de X sería igual a X por al coseno de alfa X vaya vaya aquí me he comido el alfa ahora sería X por el al coseno de alfa X menos la integral de alfa X partido de alfa Y cuadrada es menos 1 menos 1 o sea ponemos aquí ya un más este menos con este menos ya se convierte en un más 1 partido de 2 alfa y la función elevado a N más 1 menos 1 medio más 1 sería 1 medio menos 1 medio más 2 medios o menos 1 medio más 1 más K ya si queréis lo único que podríamos hacer es ya para dejarlo más ponerlo con exponente pasar el exponente fraccionario a forma de raíz y ya lo tenemos bueno pues espero que os sirva de utilidad estos ejemplos que he hecho de integración por partes y dentro de la integración por partes lo he dividido en tres tipos de este tipo ya hicimos un vídeo con varios ejemplos de este otro también hicimos otro vídeo con creo que al menos un ejemplo ya lo hemos hecho de este tercer tipo de integrales que se realizan por este método hemos hecho del logaritmo neperiano del arco tangente y complicándolo un poquito más el arcoseno de alfa equis bueno pues muchas gracias espero que os sirva la ayuda ya ¡Ya!